Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos hoy a un vídeo muy especial Porque hoy chavales venimos a hablar de si realmente merece la pena usar, utilizar el silenciador Este silenciador, que bueno, lo único que te hace, como bien podéis estar viendo Pues esa parte de quitarte daño a larva, pues también te escuchan menos los defensores, en este caso los enemigos con silenciador, ¿no? Así que hoy chavales vamos a jugar una partida, vamos a ver la diferencia entre silenciador y, bueno, compensador, freno de boca, lo que sea Pero bueno, aquí ya estáis viendo la primera diferencia que es lo que quería remarcar, por así decirlo, antes de pasar con la partida Y antes de hablar si realmente merece la pena utilizar silenciador en R6, ¿no? Porque hay en otro juego que sí puede merecer un poquito la pena, en este caso en R6, bueno, lo primero que podemos ver Es que, bueno, el arma de por sí estamos con la R4C, el arma de Ash, pues bueno, en este caso tiene 39 de daño Y con silenciador, como bien estáis viendo, tiene 36, es decir, le baja 6 puntos de daño con silenciador Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a pasar con la partida Ya vamos a hablar sobre este cañón, ¿qué me parece? Y si es utilizable, si es recomendable utilizarlo o no Así que no me entretengo más, ya sabes que un like con la suscripción se agradece Y pasamos con la partida, le he hecho Vale, gente, ya he estado por aquí, vamos a ver qué podemos hacer Como digo, en este caso, como hemos empezado, pues nada, como hemos empezado con la R4C Vamos a, bueno, como hemos empezado a hablar con la R4C, a compararla con silenciador y demás Pues ya vamos a empezar la partida con la R4C de As, amigos, bienvenidos un día más al canal Toma, hostia, que se ha comido mi compadre Eh, hoy venimos a hablar en este caso de un cañón bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Eh, poco usado en el R6, en otro juego, por ejemplo, en el Call of Duty Warzone Que sí que es cierto, que se utiliza mucho más, ¿no? Pero, pero, pero lo que es el tema de, por cierto, hay un suscriptor aquí, ¿vale? El YouTube 299, abro aquí, porfa El YouTube 299 es, es esto, es seguidor o algo Vale, así que, que susto, me ha pegado, tío Vale Bueno, ¿y tú? Te voy a darle en el mar, amigo No te preocupes Blanda, blanda Buena Nice, pues hay gente, venimos a hablar Bueno, de este cañón Que por lo menos en el R6 No se ha, no se ha utilizado tanto A ver, voy a mutearlo ¿Sabes dónde? Un vídeo mío, qué grande, tío Qué grande, sí, señor Te voy a mutear, ¿vale? Te voy a mutear, pero no por nada Simplemente porque, bueno Estoy grabando, como digo Y siempre cuando hay un español o guiris hablando Pues siempre lo suelo mutearlo Hoy gente, venimos a hablar de un cañón Que como bien he dicho En el R6 por lo menos No se utiliza tanto Porque, eh, perjudica Más que beneficia Entonces, claro, quiero decir No te beneficia para nada Utilizar silenciador en cualquier arma de R6 Y si me dices Que, por ejemplo Como en el Cod Warzone Que hay dos silenciadores Está el silenciador normal Y el silenciador monolítico Por lo que tengo entendido Claro, el silenciador monolítico Te mejora el daño Te mejora Creo que te mejoraba el daño El alcance de daño Creo que era, vamos Que eso está muy bien Por ejemplo Pero claro En este caso en el R6 Como solamente está el silenciador base El silenciador que todo el mundo conocemos El silenciador siempre te va a perjudicar Tanto el retroceso del arma Como el daño, ¿vale? Entonces realmente No hay en ninguna arma Ninguna arma Ahora mismo en el juego Que beneficie tenerla con silenciador Que te guste escucharla Como me pasa a mí Como, por ejemplo, con Frost Que te guste utilizar silenciador en su arma Porque te mola como queda O te mola como se escucha O lo que se hace es otra cosa Pero que te beneficie Es otra totalmente distinta Y en este caso Es a lo que vengo a hablar El día de hoy Amigos Porque hoy Como digo Vengo a decir que el silenciador Es una cosa que recomiendo Que no utilicéis En ningún En ninguna arma Tanto SMG Fusil Escopeta Lo que sea Porque Te va a perjudicar En prácticamente todo Eh Que Bueno Todo sobre el arma Quiero decir El daño El retroceso En prácticamente todo Como digo, ¿no? Y en tema del retroceso Daño Y demás Habéis visto Que se nota bastante Y sobre todo Joder Cuando Vosotros Cuando vosotros De primeras Eh Utilizáis O probáis Un arma con silenciador Cuando vais a matar A una persona Le dais en el pecho Lógicamente Este juego Lo bueno que tiene Es que si Le das en la cabeza Pues lo matas De un tiro Pero sí que es cierto Y que claro Eh Si no le das En la cabeza Es serio tema Quiero decir Si no le das En la cabeza El El silenciador Te va ¿Cómo decirlo? A esponjear muchísimo ¿Sabes? Entonces es por eso Por lo que no No lo utiliza nadie Por así decirlo Es un Es un cañón Que sobre todo A blindajes Tochos Como puede ser A Rook A Eko O a lo que sea Cuesta mucho Matarlos Porque tiene Un buen blindaje ¿Sabes? Tiene un blindaje Mundo 8 Ok Buena Entonces Como bien notáis Hay en armas Que se nota más En otras Que se nota menos Pero Se nota de primera vista Que el silenciador Te esponjea muchísimo Si no le das En la cabeza Si le das En la cabeza Lógicamente Lo matas De un tiro ¿No? Pero Te esponjea mucho Te esponjea muchísimo Como digo En blindajes Tochos Tanto en defensa Como en ataque Tipo Una Grislock Un Dock Un Rook Un Echo Personajes con gran Blindaje Como puede ser un montagne Son operadores Que te esponjean muchísimo Y ya te digo Que si no consigues Tener buena puntería Con silenciador Y vas a pecho ¿Vale? Vas al cuerpo Va a ser muy complicado Matar con silenciador Y ya os lo digo Y os recomiendo Que lo probéis Porque a primera vista Vais a notar Que tanto el retroceso Como el daño Se nota muchísimo Y hay un cambio Muy pero que muy grande Con silenciador Y sin silenciador ¿No? Así que eso Chablas Aunque ya lo notaréis Mucho de vosotros Y si ya esto Lo sabréis Sabéis de sobra Que hay gente Que bueno Por ejemplo Me dice Pablo El silenciador ¿Cómo lo ves? Me recomiendas Utilizar el silenciador En esta arma En esta otra El silenciador Como digo En ninguna armadero Esis Beneficia ¿Vale? Por ejemplo En otros juegos Como el Code Warzone ¿Vale? Que hay dos tipos De silenciador El silenciador Normal Que es el que tenemos En héroes Es que es una Puta mierda Y está el silenciador Monolítico Que te mejora O te potencia El alcance Del daño Entonces es bueno Lógicamente ¿No? Pero en este caso El silenciador Normal Ya os digo Que es una puta basura Y hay En muy pocos juegos Donde realmente El silenciador Merezca la pena ¿Vale? Merezca la pena Las cosas como son No te mejora Para nada Utilizar el silenciador Porque es lo que te digo Tienes que ir a cabeza Porque si vas a pecho Y más A blindajes Tochos Va a ser muy complicado Poder llegar a matar A una persona Y como digo Esto se nota Muchísimo La verdad Pero bueno Vamos a ver Que tal Let's go Estamos en el mapa Oregón Por cierto Ok Vale Mi colega Le va a posear Poseale colega Yo voy contigo Se ha ido Se ha ido para abajo Cerdo Bro No cambia Pues sale Pues sale Eso es Ok Solo queda un enemigo Vamos Vamos A partir Lo que te digo El tema Pues bueno Yo personalmente Si utilizo el silenciador Es por el sonido Tan bueno Que tienen algunas armas Es por eso Por lo que lo utilizo Pero hay muchas veces Que vamos a anticiparlo Porque utilices El silenciador En este arma Es que Es mejor Es peor Porque Y es simplemente Por el sonido No por otra cosa El silenciador Perjudica A todas las armas No hay ninguna Que sea mejor Con el silenciador puesto Que te vas a otros juegos Si Pero en este caso Ya te digo Que con el silenciador El arma Se nota muchísimo La diferencia Y vas a aflojear Mucho más Con ese arma Con silenciador Que sin silenciador Sabéis Así que nada Chavales Vamos a ver que tal Últimas rondas Let's go Son cuatro en el otro equipo Se les ha complicado un poco La verdad No te voy a mentir Así que nada Dejarme abajo En los comentarios Si vosotros Utilicáis el silenciador O no chavales Porque yo es lo que te digo No lo recomiendo Para nada Ya te Uh Me la pegó Haciendo prefer el pavo Y sin darse cuenta Eso es impresionante A ver Ah bueno Me veo Me veo el brazo Lo que sea Ah Pues vale La verdad Vale Muy bien Te lo puedo llegar a comprar Si Ya me has visto El piecito Y has piqueado Sin más Buena Eso es Así que nada Chavales Ya sabéis que bueno Un like Una subición Se agradece muchísimo Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Que ya sabes Que ya sabes que publicamos Tres hoy Y hacemos directo Potente Me gusta Me mola bastante La verdad O te lo voy a negar Vea va Vamos allá A ver A ver ¿Dónde está el último Estará el respawn Lo mejor es Estéfica Puede ser perfectamente O arriba Está arriba Lo estoy escuchando Oh Ay 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 Se le complicó Se le complicó Pero tiene que estar muy tocada Se le complicó Pero tiene que estar muy tocada Voy a desmutear ya este pavo Ay 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 No sé Todavía perderemos Damos uno a uno Y son de este A la IBE Buen amigo Un placer Muchas gracias Por la partida Que grande El chaval este Tío Me encontrará ese paño Que grande Tío Sí señor Chavales Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos chavales Un placer Adiós